Extrañas luces se vieron ayer 10 de mayo por la noche en la región de La Plata y Ensenada. Mirá, 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 mirá. Alta luz, ¿eh? Están todavía una lucecita allá adelante. El video se ha zarpado, ¿no? Es un amni, ¿eh? Vecinos de Olmos y ciclistas que hacían su habitual recorrido por Punta Lara, frenaron su marcha para tomar imágenes con sus celulares. Entre una ciudad y otra hay varios kilómetros de distancia y observaron lo mismo. ¿Qué será eso, no? ¿Drogada no estoy? Pero parece, mira, como un fuego, ¿no? Sí. Mira cómo es así. El misterio aún se mantiene de estas intensas luces estacionarias que llamaron la atención de quienes las observaban. Mirá, 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 mirá. Alta luz, ¿eh? Están todavía una lucecita allá adelante. El video se ha zarpado, ¿eh? Es un amni, guacho. Es buenísimo. Es un amni, ¿eh? Bueno, ¿qué es, amigo? Bueno. 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 Bueno.